bueno que tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal ya esta vez como dice el título vamos a ver algunos combos los cuales estoy 100% seguro que les van a ayudar a subir de manera rápida en lo que viene a ser la clasificatoria o el ranked como también lo conocen en las partidas de mobile legends básicamente estos combos son algunos de los mejores y más usados y que realmente cuando están en contra tuya son un dolor de cabeza pero cuando tú los utilizas vaya que si lo disfrutas lo gozas lo saboreas así que sin más vamos allá a ver cuáles son esos combitos que realmente te pueden ayudar bueno el primer combo que quiero mostrarles es un combo tanque apoyo y aquí tenemos dos protagonistas primero al buen urano el cual siempre está duro el señor no moriré no morirás porque este muchacho jamás se va al cielo jamás 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 porque en verdad aguanta todo torres que le caigan los cinco héroes la decepción lo que no lo quiso aguanta todo absolutamente este hombre aguanta todo y combinándolo a urano con otro héroe que es tipo apoyo que tal vez ustedes deduzcan cuáles realmente tenemos una obra maestra de dureza dentro del campo de batalla y la combinamos con angelita esa combinación te da literal una torre que está caminando por el campo que no la vas a poder tumbar con nada es recontra duro recontra resistente ya menos que estén más de tres héroes no va a caer porque tienes armadura regeneración velocidad de movimiento aparte tienes también tiempo de control y aparte también tienes la regeneración del propio urano con sus contadores y obviamente estás con una vida casi casi infinita menos que haya ciertos ítems los cuales realmente puedan bloquearte la fiesta básicamente para hacer el combo lo que tienes que hacer es lo usual eliges a urano y entras con el último poder el último poder te da los contadores ya tienes el efecto de regeneración de vida y cuando estés dentro de la batalla también puedes entrar con el segundo poder y angelita va a entrar a soportearte te va a ayudar entonces de esa manera tú vas a ser un urano súper súper duro un urano mega mega tanque y nadie te va a poder ni siquiera acercarse a ti porque obviamente vas a aguantar demasiado inclusive la gente te va a odiar por tanta dureza que vas a demostrar en la partida porque en verdad es o sea es un es un caos o sea eres tan duro que las personas hasta tienen miedo de acercarse a ti porque o sea no pueden ni siquiera matarte y como urano recuerden que su primer poder puede inclusive hacerte más daño mientras más lo usa contigo te puede matar sin ningún problema y aparte la segunda de ángela también así que este vendría a ser el primer combo que yo recomendaría a todos ustedes utilizarlo porque en verdad sirve demasiado y sobre todo para subir a las partidas es que digamos un algo demasiado roto pueden utilizar este combo y estoy más que seguro que les va a ir recontra bien dentro de las partidas de mobile legends el segundo como que quiero mostrarles es un combo un tanto popular que creo que mucha gente ya lo conoce que viene a ser la asociación del buen johnson o el buen uber como lo llaman por ahí en los barrios de mobile legends el buen uber con una heroína la cual también es una maga que hace un daño increíble y viene a ser odette el combo johnson odette creo que es un combo que tiene mucho tiempo de uso y más que todo lo interesante de este combo es que esté en base al stun recordemos que el ulti de johnson se transforma en un carrito en su forma original por así decirlo y cuando está en esa forma de carrito puede desplazarse de forma muy rápida durante el mapa y al final cuando choca con alguien en este caso puede ser un héroe o desafortunadamente con una pared o un grip neutral va a generarle un stun como se ve en la imagen entonces mientras esté stuneado ustedes pueden aprovechar para lanzar el ulti de en este caso nuestra buena colega odette porque recordemos que odette es un mago que tiene demasiado daño mágico pero también le hace falta a alguien que esté ahí con ella porque no tiene mucha vida y la pueden matar entonces si utilizamos el ulti de ad como pueden ver hacemos daño a múltiples objetivos este combo realmente es excelente cuando viene a iniciar una teamfight porque van los dos se chocan contra tres cuatro héroes y los matan a los cuatro sin ningún problema y realmente brinda una gran capacidad de daño al equipo el cual lo esté utilizando sé que muchos de ustedes les ha caído este combo o tal vez lo han podido utilizar en alguna oportunidad pero déjenme decirles que realmente es un combo muy muy bueno y les va a servir en sus partidas clasificatorias y puede ayudarles a que ustedes suban más rápido en lo que viene a ser el ranking de mobile legends para pasar al tercer combo también es un tanto interesante en el cual voy a asociar a dos héroes que tal vez no mucha gente usa y primero viene a ser a franquito que lo tenemos aquí al buen francois que siempre está lanzando es a su ancla esa cosa con la cual jala a la gente le encanta jalar es un jalador por experiencia y a otra heroína que tal vez no la vemos demasiado dentro de mobile legends y viene a ser también un mago y en este caso el mago viene a ser mi buena amiga aurora que la tenemos por aquí esto como es muy bueno y muy útil porque aurora es un algo el cual necesita que los héroes enemigos estén quietos para realmente hacerles el daño el totalmente daño que ella puede ofrecer necesita que el buen amigo esté quieto bien parado hay totalmente tranquilo y franco le va a dar ese gran beneficio porque porque franco con su primera con su segunda y con su tercera tiene un gran tiempo de controlado sobre todo con su último poder que es ese que te muerde entonces mientras franco te está mordiendo en este caso mi buena amiga aurora puede aprovechar para lanzarte tu segundo poder el cual si está con la mejora te transforma como una especie de cubito de hielo te congela y también puede lanzarte su ulti de esa forma también te puede matar por eso es que este combo es muy bueno franco es como que el que te hace el pare y en este caso aurora es la que remata con todos sus poderes y al final es la que te mata porque es pues la que tiene el daño mágico masivo te puede lanzar el ulti te lanza la segunda te lanza la primera y tiene mucha más tasa de éxito porque como el ergo está quieto no va a poder esquivar ninguno de sus poderes y aparte también franco tiene esa gran habilidad de jalar al enemigo con su primer poder y poder tenerlo ahí a merced de que en este caso aurora pueda matarlo sin ninguna dificultad ese viene a ser el tercer combo que quería mostrarles otro combo el cual a mí me gusta demasiado y en verdad hay mucha gente que a veces lo usa o a veces este no sé es un poco raro verlo pero también es un combo recontra recontra efectivo viene a ser un combo entre mi buen amigo veleric y lunox veleric y lunox tienen un combo muy bueno porque recordemos que lunox también depende mucho de cuán lejos esté el ergo enemigo para lanzarle ese su poder moradito esa ráfaga morada que baja un montón de vida necesita lunox no estar tan lejos del buen enemigo entonces veleric que es lo que hace recordemos que veleric cuando lo atacan la pasiva es que él va a lanzar como unas puitas y su primer poder viene a ser lo que nos va a ayudar demasiado en este combo porque él cuando va a lanzar unas púas al suelo automáticamente si le cae el ergo enemigo el ergo enemigo va a estar forzado a regresar y atacarlo a veleric entonces con esto no se va a poder escapar y en este preciso momento lunox puede aprovechar y lanzar su poder de color morado y cuando lances a ráfaga morada obviamente te va a bajar un montón de vida te puede despachar al más allá sin ningún problema porque tienes al ergo que no se esté escapando aparte también el último de vederic también lo dice claro vederic lanza sus raíces te deja y quieto y el lunox puede aprovechar para rematarte con este poder de color morado y te puede bajar pues un montón de vida porque reconozcamos que este poder te baja un montón de vida seas tanque asesino lo que tú quieras te bajo un montón de vida así que este combo también es muy útil muy bueno no se ve mucho en algunas partidas solo en personas que digamos están ahí tratando de jugar a veces o a veces sale al azar pero realmente es un combo muy muy bueno pero que le ayuda demasiado al lunox a que ella puede estarse bajando a los héroes enemigos sin ninguna dificultad sin ningún problema así que este combo 100% recomendado si es que en algún momento ustedes quieren utilizarlo si en algún momento ustedes tienen pensado no sé este tratar un combo nuevo o algo un tanto diferente que realmente puede ayudarles y finalmente otro combo el cual a mí me encanta viene a ser la asociación entre harley y aldous harley y aldous es un combo también muy bueno porque recordemos que en este caso aldous es un héroe de late game y harley más que todo es un héroe de middle game pero en algún punto de la partida sobre todo desde el minuto 12 se puede combinar estos dos héroes de la siguiente manera harley va a estar ahí atacando con sus cartas siendo feliz y va a lanzarle su ulti digamos a un héroe determinado entonces cuando le lance su ulti todo el mundo sabe que su ulti va a guardar o esperar un rato el daño que le lancemos y al final va a hacerle el acumulado de ese daño al héroe enemigo este combo es genial sobre todo cuando lo combinamos con el ulti de aldous y con la primera porque si digamos el héroe enemigo se está escapando tú estás en combate con un héroe enemigo aldous puede llegar tú le lanzas con harley el ulti al héroe enemigo y aldous viene y lo puñetea y si digamos se quedó con un poco de vida con una nadita el poder de harley recién hace efecto y se acumula el daño que le hizo harley le hizo aldous y lo despachas al más allá sin ningún problema también la otra situación es que si digamos está escapando el héroe enemigo porque tú usaste a harley y casi lo matas pero le falta un poquito aldous puede agarrar y perseguirlo y matarlo donde quiera que esté el héroe enemigo así que también es un combo muy útil muy bueno también teniendo en cuenta de que aldous tiene su segundo poder que también puede estunear así que si estamos en combate cuerpo a cuerpo mientras aldous te estunea con su segundo poder harley puede lanzarte las cartas y también puede utilizar su primer poder en este caso aldous puñetearte etcétera así que también es un combo bastante útil es un combo que realmente hay mucha gente que lo utiliza sobre todo se refugia en el factor sorpresa pero también obviamente hay que saber utilizarlo no es que voy a utilizar el combo y ya me va a salir bien sino hay que saber jugarlo como recomendación para estos combos que son creo que uno de los que más me gustan porque hay un montón también de combos les diría que siempre cuando los hagan hagan con alguien que ustedes conocen y esté jugando con ustedes por chat de voz porque si no no van a poder pues calibrar telepáticamente el combo yo no le voy a decir telepáticamente a no sé pues una persona que esté jugando de malasia que ni siquiera me entiende este oye métete con ben johnson este yo soy odette vamos juntos no no me va a entender entonces siempre traten de hacer esos combos con una persona que conozcan y que también juegue mobile legends y que puedan estar hablando mediante el chat de voz o finalmente aunque no lo conozcan activen el chat de voz y traten de poder este congeniar para que de esta forma puedan utilizar y sacarle el mejor provecho a estos combos que son creo que unos de los cuales más útiles pero la verdad si realmente sirven cuando estamos en partidas en clasificatoria sobre todo para llegar a un rango muchísimo más alto bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido soy leo y nos vemos en un siguiente vídeo para el canal un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la próxima